Vamos a ver el resumen del God of War. Corte Cabeza. Nací como un Dios. No, 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 no. Mi niño, mi querido y dulce niño. Es madre. Mira, madre era una gigante. Yo también. Tú también. Solo queda una cosa que no entiendo. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Es una pregunta para otro día. Ay, ¿verdad que estaba eso al final? Ya. Nueva partita. Dame sin misericordia. Lo voy a poner en God of War ya que tengamos menos de una semana para terminar los jueguitos. Ustedes van a tener dos videos por semana en... Lo querido. No sé si vamos a cumplir con eso, pero... Lo que estamos buscando. Aún tenemos restos de fey. Maldito Kratos. Maldito Kratos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, eh? Pelón. La pelada se ve en 4K. Cara de Pony, ahora tú no me estás viendo la cara. Pero en YouTube voy a estar viéndome en 2.0. Ahora solamente si estás viendo el... Jueguito, el gameplay. Se escucha bien, ¿no? Que tengo esa duda porque ayer no se escuchaba. Hizo una prueba de stream y no se escucha nada. Ahora se escucha perfecto, ¿sí? Qué bueno. Ya, señor Kratos haciendo flechitas. Y atrás viene Loki con su abrigo de ciervo. Ah, no, cazó un cervito. Ahí está Treus. Qué chiquitito. ¿Hombre? Sería como que hay... Otro tipo de... De relación. Andan pasado más tiempo juntos. ¿Vamos para qué se van ganando para el dolor? ¿Qué sigue? A casa. La tormenta empeora. Prepararé todo. Ahora sí. Perdón. ¿Está bueno el Lego? Me alegro. No sé, yo no lo he visto. Yo no lo he probado. Ya, no vamos para casa entonces. Son tan bonito. El pelaje de los lobos y... Del abrigo de Kratos. Es como de oso, ¿no? Me puedo jugar en cooperativo. Qué bacán. ¿Por qué lo amarran y que se vaya corriendo? Está todo muerto. Es como un mundo, ¿no? Qué raro. Bastante, bastante raro. Vamos a casa, chicos. Ya hay más cercanía y aparte... Hay como... Un secreto. Como que le oculta algo. ¿Ya? Lo voy a matar. Lo quiero matar. Ay, que sea bonito. Otra cosa mariposa. Ya dice... R para venir alrededor. Presiona para acceder al ajuste de la cámara. No, lo voy a dejar como está. No va a cambiar nada. Espero que Fenrir haya dormido algo. Y sea feliz para comer cuando lleguemos a casa. El lobito de Fenrir. Muy enfermo, Atreus. No sé. Pero... Ayer estaba mejor. Si siguen comiendo. Si siguen comiendo. Se va a mejorar. En algún momento. Ya quería decir que está resfriado. Pero los lobos aguantan bien el frío. Entonces no. No sería eso. Está con el Toretto así. Toretto. No. Ay, Freya. El símbolo no está lejos. Prepárate. No, no rompió el escudo. No. No se alcanzó a cerrar. Creo que no se alcanzó a cerrar. Se cerró justo. Pensé que me había roto el escudo. Ya, nos vamos. Nos vamos. Ay, no es primera vez entonces. No, no creo. Detengo. Bien. Se apoyan juntos. Tenemos que alejarnos de ella. Lo intento. Ay, nos quitó el abrigo. ¿Qué? Atención. Los árboles. Se están cayendo. Nos botó todo el árbol encima de las brujas fe. Eso estuvo cerca. Está volviendo hacia aquí. Ay, el Atreus. No quiero pelear contra ti. Estoy perdiendo el control. Ok. Qué bonito. El símbolo de protección está cerca. ¿Es el símbolo de protección? No, no me acuerdo. Está todo por nieve. No me acuerdo de haber visto toda la casa de grato así. No, pisó el lobo. Uy. ¿Nos van a matar? Este es el fin. Tiene todo el maquillaje como corrida así. Por favor no me hagas hacer esto. Le pusimos el freno a mano. Y se fue. Jaja. Pobre paloma, bueno. Toda pieza. Ahí se quedó. La liga ya está cerrada. La liga ya está cerrada. Todo enojado, weón. Todo enojado, weón. Todo enojado, weón. Vámonos a casa. Specky. Svana. Vamos. Specky. Svana. Y Fenrir. Ok. Me gusta cómo se mueven. Lo que veo es que nos falta Mimir, la espada. Ahí todavía tenemos el Belfrost, creo que se llamaba. No ha dejado de nevar después de ese día. No sé. Pero nos faltan cositas. Algún día. Pero lo peor está aún por venir. Debemos ser fuertes. ¿Nos habremos desecho de todo? No sé. Ok. Ya hizo McDonald's. Me lo imaginé como un crey payaso. Ok. Vamos a sacar los loyos. Qué bonita la casa como las verjas. Si tiene un H tan grande. Está con un poco limado el filo, ¿no? Está como desgastada ya un poco. Voy a tener que buscar a Sindri y a Brock. Oh. Ya lo llevo ya. Se adelanta. Ya lo conoce bien. Oh. Una sonrisa más para el contador de sonrisas de Kratos. El viejo pelón gruñón. Me gusta eso. A ver. ¿Comieron o no comieron? Qué desperdicio. Pegaron tres mordiscos. Ok. El trineo. Ay. Son Cleos. Tan bonito. Cómo se ven los reflejos. Wow. Ya vamos a buscar más cofres para abrir. Vamos a hacer cositas. A ver qué hay. Ah. Fenrir es uno de los lobos y está lejos. Y los lobos y los perritos cuando están enfermos y se van a morir se alejan del grupo para no apestarlos. O para que no les dé pena a los demás. Se va a morir ese perro. Pobre perrito. Oh. Se escuchan como. Los lamento en el DualSense. Sí lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos muchacho. Debes comer. Pobrecito. Pobrecito. ¿Qué? ¿Es muy grande? Solo quiere cariño. No quiere hacer nada más. No. Se lo va a comer. Buen chico. Ay, no. 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 Se va a morir. El tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo. Quiere vivir. No sigue comiendo. Está muriendo. Pobrecito. Eres un buen chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Cómo se ve el pelaje hermoso. Oh, le da besito. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Liberate. No. Los colmillitos. Besu. Sofna. Ubra. Besu. Ah, no. Ya cambio ya. Sofna. Uy, los ojos. Se volvieron blanquitos. Sofna. Qué raro. Oh. Guau. Guau. Los tatuajes se le han ya un poco ya más borrado. Al pelón. Ven. Entrenemos. Se murió su mascota, no va a entrenar. Qué. No, no va a entrenar. No. Es la mitad de la noche. Eso no detiene a nuestros enemigos. ¿Por qué? Uy, lo va a apuñalar. Ah, no. ¿Para qué? Se lo iba a apuñalar igual. Entrenar es todo lo que hacemos siempre. No basta. No podemos ocultarnos siempre. Ah, se enojo. No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimble Bulter es antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Si Fimble... Lo que sea que se supone que Loki debe ser, lo está haciendo ahora. Y Fimble Bulter, no Fimble Bulter. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera. Descubriendo quién soy. ¿Quién es Loki? No permitiré que pelees contra los dioses. Au. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería madre. No sabemos qué quería madre. Parece que nunca lo sabremos. Ah, se van a pelear ya desde el principio. ¿Cómo lo mato? No, parece que se le muere una mascota. Igual se entiende que esté enojado. Creo que solo quiere entrenar. Un ser más poderoso. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? Bueno. Quédate con tu... Con tu mascotito un rato. Ya voy a ir a ver al otro Lord a ver si están bien o no. No, vamos para la casa. Después tenemos que revisar todo esto. Por el tema de la runa. A ver qué dice. Si es de protección. Algún easter egg. Si nos cuenta algo. No sabemos nada de nada de nada. ¡Ay, Mimir! ¡Ay, Mimir! ¿Qué está leyendo? Bueno. Reconocería esa austera expresión donde sea. ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no está. ¡Oh, no! ¡Fenrir! ¿Cómo está el chico? Nada bien. Va a enterrarlo. ¡Ah! ¡Maldición! Ay, como la apaga el dolor. No siente nada. Buenas noches. Mira que era meditar de la noche. A dormir. No. ¿Y a dormir con todo eso? No. Qué incómodo. Qué incómodo dormir con toda esa ropa. De este qué incómodo, güey. Dormir con tanta ropa incómodo. Sácatela. Encima con el escudo encima. Así que... Uy. Se le metió una tarántula. La cicatriz se le ve demasiado hermosa. Tremenda tarántula y lo toqué, tío. Ok. Qué raro. Tenemos los subtítulos. Vimos que era fey. Kratos. ¿Te me unes? ¿A qué? ¿Para qué? No. 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 Trencitas, no tiene ningún tatuaje como para ver después, no. Está enterrada, bonita bota. Es todo lo que sé normal, no tiene ningún extra. Muy bien, gruñón. ¿Cómo le habla, bon? Acércate lentamente. Está bien, pequeñín. ¿Queremos ayudar? ¿Cierto? Sí. No, no, no. Ahí me vio y se escapó. El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo, logró entrar como dije que lo haría. Debimos hacer algo. No era nuestro problema. Ahora lo es. Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad. Todo demasiado hermoso. Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar. ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos. Es algo como similar a lo que nos dijo Atreus. ¿No será él? Que nos está induciendo en un sueño, en un tipo de... En un Genjutsu. No, pero no será él. Ya que tiene poderes como para influir solo a los demás, puede ser. No lo sé. Recojamos este maldadiente de Kratos. ¡Oh! ¿Me harás levantar eso? Otro maldadientes. Y para el costado. Buen chico. Como que lo va maestro. Ok. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo. ¿Dónde voy? ¿Se transformó en lobo? Te voy a matar. No. Se fue. Oh. What? What the fuck? Oh. Oh. My God. ¿Dónde está Atreus? Por eso mis gritos. Nunca volvió a enterrar al lobo. Ya pasó bastante tiempo. No puede estar lejos. Oh, y me lo llevé. ¿Y la espada del caos que eran ahí? Ok. No creo que la saqué por nada. Eh. Sorriendo a Finbulbeter. Ok. Acá. Hay huellas. Hay. Qué bonito. Rastrea a Atreus. Dirígete a la casa. Atreus no ha regresado a casa al enterrar lobo. Crece mi preocupación. Seguiré sus huellas. Oy. Qué lindo el diario. Seguiré sus huellas. Deben ser Buscar por donde venimos con el trineo No sé Ah, creo que acá es donde me fui yo Allá abajo Oh, el DualSense Fantasmas Es verdad que te hubieran hablado con fantasmas Lo atormentaban aún Usa tus palabras hermano El rastro termina aquí Y no estamos solos Uy, picharracos No pilló justo No tengo ningún ataque especial Pues no Si lo mantenemos No Uy No, está todo de faul No nos acordamos de ningún De ningún ataque de la saga anterior Uy, como pega Uy, le cortó Le cortó una pierna De parte como que Despaunean Como que desaparecen No sé No sé qué será A ver A ver Quiero cortar piernas Ah, no puedo cortar piernas A ver No, ahí tú Sin cabeza Wow Qué hermoso P de Kratos Ok Símbolo de protección Este será el símbolo ¿Tú hay el de Feyre una mano? No No es el símbolo Perfecto Encuentra piernas de salud No, si no me han pegado Oh Eso explica a nuestros intrusos ¿Qué pasó aquí? Ah, sí El árbol del símbolo, claro Un globo igual grande Un oso Destrozado ¿Cómo? Un oso más grande Herido La pelea destruyó el árbol Tenemos que encontrar a Trevus Sí Entre las bestias salvajes Y los saqueadores Puede haber buscado un refugio Sigue el rastro Lo encontraremos El rastro ahora es de sangre Por ahí no se puede Necesitamos otro camino Cofrecito Perfecto No lo hallaremos por aquí Busquemos ese rastro Uy Bichos rasgos ¿Plata? ¿Plata? El rastro está al otro lado De esa brecha Si despejas el camino ¿Alguna idea De qué pudo haber hecho Que el muchacho se alejara? Discutimos Me acusa de Esconderme de Odin Uf Lo más sensato Es mantenerlos ocultos Después de matar A tres de los suyos Oiga Verdad 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 que te contaba Muerto en la profecía Ok Por acá ¿Qué crees tú De las profecías Mimir? Soy escéptico Por naturaleza Aunque hemos visto Cosas que desafían Toda explicación Así que Hablando como el hombre Más inteligente Que existe No tengo la menor idea Sostén el triángulo Para congelar el hacha Quédese más potente Próximo ataque Cuerpo 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 Me gusta Porque lo congela Me gusta Uy Y le cortamos brazos. No, eso de desmembrar. Y el último. Y así le corto brazos. P.D. Kratos. A ver, eso es el tema de los P.D.S.R. Para el H no creo. Para las habilidades. Ah, claro, ahí sale P.D. Kratos. Ok. Hay que rodear también. Acá no podemos ir. No. Vamos por acá. Más. Una celadante. Vamos por acá. Ay, qué chistoso. ¿Dónde quedó el rastro? El rastro viene por acá. Para allá arriba. Vamos por acá. Vamos a irnos. Por acá. Esa es distinta. Esa es como mujer. Vamos por acá. ¿Qué? Just antes que ataque golpea. Toca L1. A ver. No, ok. Para devolvérselo. Ve de cara a todos Atreus Hierro fundido, componente de fabricación Podemos craftear, que interesante Modo discreto, bueno ¿Cómo podrías hacer eso? ¿Son a los que rescataste de los lobos? No, no llevan mucho tiempo aquí Corre y salta de una cornisa una vez en el aire Corrección R1 para ejecutar un... Uy, que sabroso ¿Es como tipo sigilo? No, no es tipo sigilo, es como un ataque más fuerte Está buenísimo para intentar tomar lo desapercibido a los bichos Ok, runa destrozada Jajaja, sin cabeza No hay nada oculto Plata ¿Me vieron? No me vieron Sí me vieron ¿Se parece a los hijos de Thor este de acá? ¿Qué marbón? No sé, se parece Se lo devolvemos Se lo voy a devolver, a ver De nuevo Eso tiene una onda Cuidado hermano No lo puedo Yo quería abrir eso Y no me dejó Así que Vamos a matarla Piedra de salud ¿No? Piedra de salud Perfecto Por acá no se puede pasar Pero tenemos uno de estos cofres hermosos Aquí Voy a recolectar todos los cofres O todos los que dé Porque no estoy viendo ningún video Para ver cofres escondidos Ni wiki Ni nada de eso Los hechazos se sienten demasiado hermosos No puedo subir Quedó alguien más vivo Ahora sí ¿Estás aquí? No, no está aquí Bueno, es mejor así Busquemos una salida Voy a abrir la ventana Que hace calor Quiero ver algo Quiero ver algo A ver si se escucha Que si se escucha Está bien Porque no sé Porque no sé si se escucha No sé si se habrá salido El cable o algo raro Porque mejor Asegurarse ¿No es cierto? Ayer no me aseguré Y Una parte que no se escucha Algo algo raro Ya listo Me escucho Perfecto Oli ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se escucha bien y bonito Admito Admito que fue un ataque impresionante ¿Crees que el oso perseguía a Atreus? Bueno, lo más probable es que el oso estuviera herido y Atreus lo persiguiera para ayudarlo Si Es muy family friendly Atreus Ok Atreus ¿Dónde estás? Uy, tremenda weá Toma, no me mordáis No me mordáis Oye, no me estoy mordiendo No me mordáis No me estoy mordiendo Sale 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 Suéntate Bueno, encontramos al oso Vuela nosotros Bien, peleando con un osito ¿Y tú? Vamos, vamos Toma, tu desgraciado Ok Lo matamos así Mira el oso Oh, me debilitó justo el escudo Ok Pobre oso No, ahí me pegó de nuevo Uy Cuidado a la derecha Aquí viene Oso weón Es re gigante Y así no vamos a conseguir otra ropa Por si teníamos una Como de pelaje de oso de recién también No sé, hay que jugar Eh, júgate lo nuevo del Fortnite O el de El de Lego Uy, este weón Cómo muerde, ¿no? Está sin problemas, oso No, pobre oso Esta pelea de titana ya Pelea de oso a oso ¿Y por qué está mal lo que hay que hacer? No, no entendí Hermoso Ya le quitamos la mitad de la vida Hop, hop Oh, ahora tiene Ah, se tira ataque poderoso Devastadores No, por más ratito Me conecto a jugarlo Oh Doy Porque el lizard está re emocionado Porque era un Lego Pega no tiene Poto Oh Oy, pero cómo se siente Es divino El DualSense Eh De lo más hermoso que he vencido Ya Cagó Murió Me mordió en la pierna Suelta en la pierna Suelta en la pierna No Pobre cráneo Ya Ahora se muere Le rasguñó a mi mir Listo Cagó Oh No le rompió el cuello Freya Atreus Eh Nos quiso matar este weón Atreus 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 ¿Qué? Me ha preocupado Concentrate Cúrate Ok ¿Qué sucedió? No lo recuerdas Ok Y luego No No estoy seguro Lo convirtieron Estaba tan triste Y luego estaba enojado Luego asustado Triste por la muerte Enojado por pelear Y asustado por escaparse O transformarse Ok Había un oso Atacando y Me defendí Pero tuvo que ser un sueño No No fue un sueño Tus emociones Te transformaron Uh Qué mal mono No No sabía que podía hacer eso Tranquila Tranquila Nada Te superaron Por eso no debemos abandonar el entrenamiento No conocemos el alcance de tus habilidades Serán peligrosas Sin disciplina para controlarlas Ya me enseñaste disciplina Necesito más que eso Quiero respuestas Respuestas que no tienes Respuestas que solo tenía tu madre No No Está enojado Temperamental Cállate Sí Casi le quebramos el cuello Imagínate Le hacemos un Baldur Maldas control No tomaremos riesgos innecesarios La inactividad también es un riesgo Tú me enseñaste eso Deja de pensar como padre por un momento Y piensa como un general No 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 Recuperate A casa Una O licenciamos Estamos mal todavía Si cretas de herido de gravedad se regenerará automáticamente una pequeña cantidad de salud tras una pelea Ok Pero acá nosotros teníamos... No Es que el hacha con el DualSense... No Se siente el poder Por aquí Y bien Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso Si, lo haremos Ahora no Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Así que me culpas a... No te estoy culpando a Drehus Bueno, dile a tu voz que... Más bichos Usa cuadrado para ordenar a tu compañero ¿Qué ataque? La flecha inflige en un aturdimiento adicional y toman... ¿Cómo hay compañero sin mi hijo? ¿Cuándo digas, padre? Ahora ¡Vamos! ¡Saqueador! ¡Flanco izquierdo! ¡Oh! ¡Corte caranio! ¡Oh! ¡La partimos a la mitad! ¡Wow! 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 Dejo el perro Después de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas ¿Hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? ¿Cuando murió hiciste un hechizo? No, no lo hice Pero vi... Una luz No sé de qué estás hablando Tal vez fue un truco de Fimbulbeter He visto bastantes Fimbulbeter Fimbulbeter Mimir Fimbulbulter Atreus Como que la pronuncien distinta O sea Yo le voy a hacer caso a... A Mimir Él es un viejo sabio ¿A dónde estamos? Cállate, Juan Acá hay algo secreto que tú no sabes No, no sé No hay nada secreto No sé que hayan cofres Pero tú y yo lo pasamos ¿Se puede jugar con teclado y ratón? No lo he probado Estoy probando el DualSense Ya que tiene como muchas vibraciones Que son únicas Es tuya, Atreus ¿En serio? Eso, de cualquier presa Que hayas podido arrastrar Supongo No estoy seguro De que eso me haga sentir mejor Este... Sí, voy a irle a los meos Mawashi con el arco A ver cuál es la de Atreus La marca, el símbolo Ah, es distinto Porque la de Fake en la madre Es una mano de color dorado Este es el árbol completo Que tiene como partículas Si eso sí lo vimos Y hemos visto tu arbolito Ay, lo ves No Cosita Solo las consecuencias Tan chiquitito ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Tenerlo de mascota Nada Ah, son las mismas máquinas de guerra ¡Máquina de guerra! ¿Te imagináis Kratos Peleando junto a un guano así? Oh Bueno No vas a poder llevarlos ¿Y dónde son? Vamos a la casa Ya casi llegamos a casa Uy, no la vi Cuidado con el fuego Yo pensé que cuando disparaba Decía Lista Y es unista No tiene nada que ver Una cosa con la otra Y decía Lista Pero es unista Uy, lo cortamos la mitad Buena, es hermoso eso Ha mejorado mucho, mucho, mucho Fe de Atreus ¿Vamos a poder jugar con Atreus? ¿O vamos a poder mejorarlo? No sé A ver Vamos a poder mejorarlo Ok Perfecto ¿Y por qué nos vamos? Este yo lo conozco Están los otros lobos A lo mejor se los llevaron Los dejan sin trineo No, no, ahí están todavía Oye, Svana No tienes miedo Eres una chica valiente Una chica buena y valiente Eso es No es bueno con ellas No, es Vanna Es Vanna Y la otra era Crinky Zinky, Linky Specky ¿Estás bien? No Solo es un pequeño trueno Buena chica No, no hay nada Eso Buena chica Con un wiscash Yo estoy al otro lado ¿Qué está haciendo Atreus? Atreus Solo con trueno A la cama Sí, señor Sí, señor El macaco Cuando seguía jugándote A las 5 de la mañana Macaco A la cama Sí, señor Terrible Uy, las espaditas ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho Ya lo verás cuando seas mayor Ahora descansen bien, hermanos míos Las cosas siempre brillan más por la mañana Sí Sí Sobre todo el solcito Me parece A dormir Ojalá que no haya otra pesadilla Bueno A ver qué pasó con la historia de Faye Vamos a averiguar Ay, trueno La espada Agarra la espada Ay, conchazo mío Tor Por ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No No voy a pasar Tengo hidromiel No No seré buena compañía Seguro que tendremos mucho de qué hablar ¿Qué hablar? Buena agarra de los mahuaches Ay, qué gigante Si creo que esto mide como dos metros Patros Puso la mesita Ok Mimir no está Qué lindo lugar La espada se viene ahí Pero Mimir no está Tan fuerte Tan fuerte Con cariño Tengo una cara de locuatruz Podría saberme lo dicho antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Hidromiel ¿Amable por qué? Uy qué bonitos No ¿Otro más? Ok ¡Ay! Odín Los cuervos son tatuajes Ok Tiene voz de viejido ya A ver Y seamos honestos, eran bastante inútiles Sí, su hijo sí No Tienes una deuda Ya no me diviertes ¿Qué quieres? Tío, ¿de qué tengo contigo? Encima se tomó la hidromiel de los dos Ok Paz ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? Y si dejamos de matarnos entre nosotros Y si te quedas en casa, relájate No busques problemas conmigo Y no tendré ninguno contigo Eso implica que ese Debe dejar de buscar a Tyr Sí Sabemos que es lo que tramas Detente Desaparecieron las costumbres de Tyr Está muerto ¿Lo entiendes? Ajá Y eso es todo, estamos a mano Es más, mejoraré el trato Te dejaré quedarte con el prisionero Que sé que robaste Eso es, sé que estás por aquí Escoria lenguara hace insignificante ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras Perdió peso Perdió mucho peso Blanca Está mintiendo ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente No puede ver más allá de sí misma? Y ver que queremos lo mismo Bueno Te ofreceré un trato del que podrás fiarte Saltaré tu deuda Con mi ex Freya Mantendré a Freya lejos de ti Y Protegeré Protegeré A tu niño Es lo que querías ¿No? ¿Aceptarás? No Oye, bueno, ya No Sí No No Esa expresión dice que no No Qué pesado se puede ver Me encanta No No tenemos todo el día Pelea y no pelea ahí Pero ahora Bueno Globamos Seguimos Moع Minas Нет